Llega a la Argentina Jean-Pierre Garnier Malet Presentará la conferencia titulada La ciencia del desdoblamiento del tiempo Hola, sí, buenas tardes, bienvenidos Bueno, quiero presentarlo al doctor Jean-Pierre Garnier Doctor en física Y quien desarrolló la teoría del desdoblamiento del tiempo Así que lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso Gracias Carolina Bisset, su intérprete, que está aquí con nosotros también Bienvenida Bueno, vamos a comenzar Nos vamos a comenzar Buenas tardes ¿Habéis venido a escuchar algo que os puede sorprender? ¿Qué viene la ciencia a hacer en nuestra vida? Han intentado mostrarnos que nosotros estamos al servicio de la ciencia De todas las tecnologías que nos da la ciencia Pero de hecho, nosotros somos la ciencia No necesitamos de ninguna tecnología Porque lo tenemos todo en nosotros ¿Ves una cosa? La diferenciación del tiempo es conocida desde hace más de un siglo El primero que habló de ello es un francés que se llama Poincaré Era una persona bastante especial Cuando él escribía una operación Obtenía el resultado al mismo tiempo que estaba escribiendo la operación Entonces él supuso que había dos personas en él Uno que estaba escribiendo la operación Mientras que el otro escribía Y ese fue el principio de la relatividad del tiempo Con Poincaré, un francés Y fue Einstein quien, retomando las ideas de Poincaré Desarrolló la relatividad del tiempo ¿Y a qué se va a servir? ¿Y eso para qué os sirve? ¿Para qué os sirve? Se dijo la bomba atómica Einstein no quería para nada eso Había cosas más importantes que hacer Con la relatividad del tiempo que una bomba atómica Y esto le causó a él muchos problemas Y es verdad, ¿por qué en nuestra vida no utilizamos la relatividad del tiempo? ¿Qué significa la relatividad del tiempo? ¿Ves una cosa que hoy en día ya está admitida científicamente? Ha tardado tiempo Fue Stephen Hawking Con los agujeros negros Si hacéis caer una partícula dentro de un agujero negro Desaparece en 10 potencias menos 18 segundos Es decir, instantáneamente Pero si tenéis a un observador que se encuentra dentro del agujero negro Él ve llegar a la partícula durante decenas de años ¿Cómo puede ser que 10 potencias menos 18 segundos al exterior del agujero negro Puedan volverse varios años en el interior? Sabemos por otro lado que una partícula se desdobla Al borde de un agujero negro Una de ellas cae dentro y la otra se queda alrededor Los astrofísicos dicen que es una partícula célibe ¿Y qué hace un célibe? Él torna alrededor del agujero a la búsqueda de otra partícula célibe Pero de hecho, la partícula que ha caído dentro del agujero Tiene tiempo de realizar muchísimas y muchísimas experiencias Y da esas experiencias a aquella que se ha quedado alrededor Y cuando ha terminado de explorar el agujero negro Regresa Y se dice que es otra partícula célibe con la que se encuentra la primera Y que hace una unión con otra partícula O sea que luego ya se va Ahí tampoco el desdoblamiento está admitido ¿Por qué no está admitido el desdoblamiento? Porque en física clásica un desdoblamiento es materia y antimateria O sea que si ponéis la materia en contacto con la antimateria Ya solo hay energía y ya no hay nada No se entiende pues por qué hay un universo Porque si hay materia y antimateria ¿Cómo puede ser que existamos? Debería haber solo energía Entonces se ha inventado una disimetría ¿Por qué? Porque no pensamos que el tiempo pueda ser una variable Que el tiempo no es el mismo en todos los lugares Eso puede ser muy interesante ¿Y qué podéis, os dais cuenta de lo que podéis hacer Si disponéis de dos tiempos diferentes? Hay uno que realiza una pregunta En un microsegundo En un microsegundo Y hay otro que responde a la pregunta durante siglos Imaginaos, hay tiempo, ¿no? Para responder a la pregunta Y después de un siglo pues da la respuesta Al primero que tenía tan solo un segundo Pero el primero se dice a sí mismo Tengo la respuesta al mismo tiempo que la pregunta Todo esto funciona a nivel de partículas Está probado Con cosas que no entendemos Se dice que las partículas están intrincadas unas con otras Es decir, una partícula tiene una información Es decir, una partícula tiene una información Y las otras tendrían la misma información al mismo tiempo Está relacionado con una velocidad infinita Puesta en evidencia por científicos a los cuales se les ha dado el premio Nobel Significa que está perfectamente admitido Vete pues de qué manera podemos ser ilógicos Dos partículas reciben la misma información al mismo tiempo Yo me hago pues una pregunta ¿Quién les ha dado a ellas la información? No es ninguna de las dos partículas puesto que ambas la han recibido al mismo tiempo Hay pues que buscar una tercera partícula Que da la información Claro, pero como está intrincada con las otras dos Recibe la misma información al mismo tiempo Tres partículas que reciben la misma información al mismo tiempo Pues hay pues que buscar a una cuarta partícula Que da la información a las otras tres ¿Veis que no tiene fin esto? Hay un ilogismo en ello Pero da igual ¿Estamos contentos con la intrincación? Claro que no Tiene que haber una primera partícula obligatoriamente que dé la información a la otra Y es ahí donde el desdoblamiento del tiempo da la lógica Esto supone también que si estamos en desdoblamiento de tiempos La energía es el pensamiento Todo el siglo pasado nos han dicho pero el pensamiento nunca ha sido energía Porque Einstein la energía E igual a MC2 Está perfectamente admitido O sea que la energía es masa O sea que si pensáis y que perdéis energía pensando Pues perdéis masa Nunca hemos pensado en esto, ¿no? En cuanto al régimen de adelgazamiento Y por eso del pensamiento no es energía O sea que el pensamiento no es energía Si la pensamiento es energía, yo pierdo energía O sea que el pensamiento no es energía O sea que todos aquellos que hablan de pensamiento es esotérico. Nada que ver con física. Esto es todo el siglo XX. Pero ahora hay un principio conocido que es el de la incertidumbre de Heisenberg que si dispone de un tiempo nulo tenemos una energía infinita. Es un poco tonto. Si no tengo tiempo ¿Por qué tendría yo una energía infinita? ¿De qué manera podemos tener una energía en un tiempo que no existe? Y en la física de lo infinitamente pequeño no recibimos la energía todo el tiempo. Recibimos la energía solamente por instantes. Un cuantum de energía sucede a otro cuantum. Y entre dos cuantas no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a continuar? ¿Por qué no es continuo? ¿Ves? Aquí veis la luz todo el tiempo. ¿Se apaga y se enciende 50 veces por segundo? ¿Por qué veis la luz todo el tiempo? Cuando se hace una imaginaria médica del cerebro se sabe que el cerebro solo ve imágenes sucesivas. Y que tenemos la sensación de movimiento. ¿Se sabe también ya algo mucho más interesante? Es que recibís las informaciones 0,5 segundos antes de tener conciencia de ellas. ¿Vos obedecéis a vuestro cerebro? Entonces, ¿quién da la información a vuestro cerebro? Es inquietante esto, ¿no? Ahora, si yo dispongo de tiempos que no aparecen, o sea, que son nulos para mí. Pero que no son nulos para todo el mundo. Realidades que dispondrían de un tiempo que para mí no existe. ¿No podrían darme a mí una energía? Según este principio de Eisenberg. Una energía que puede ser infinita. En un tiempo nulo. Y yo me encuentro pues con muchísimas informaciones que yo recibo. Si son pensamientos los que yo recibo. Y que es energía. Eso compensa los pensamientos que pierdo. Que son energía. Entonces, si yo empiezo a pensar. O sea, que si yo empiezo a pensar. En un tiempo que para mí no existe. Yo pierdo energía. Si en ese mismo tiempo recupero energía. No vemos nada. Pero el pensamiento es energía. Y esto es lo que aporta el desdoblamiento del tiempo. Es que vuestros pensamientos son energías. Y que vivís el eco de vuestros pensamientos. Hay interés a controlar los pensamientos. Más vale pues que controlemos nuestros pensamientos. ¿Quién controla los pensamientos? ¿Quién controla lo que piensa? Persona. Nadie. Y es por eso que se va muy bien en el mundo. Es por eso que en el mundo todo va tan bien. Persona no controla. De nada. Nadie controla pero nada. Es nada. Y ahora que la ciencia se mete en esto de los pensamientos. ¿Se hace miedo? Pues da miedo. No, 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 no es posible. Y dicen, no, que va, no es posible. Ahora, vos allez dir, sí, pero si yo pienso. Y que alguien en otro tiempo. Utiliza mi pensamiento como energía. Vamos a decir, pero ¿eso qué es entonces qué? ¿Es extraterrestre o qué? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero bueno. Sabemos perfectamente que los extraterrestres no existen. ¿No existen? ¿A qué no? Sabemos perfectamente que los únicos habitantes del universo están en la Tierra. A la imagen de Dios. Son la imagen de Dios. Y que según evolucionamos nos acercamos de la perfección. ¿Y cuando os miráis cada mañana al espejo? ¿A que estéis felices? Me voy acercando de la perfección. ¿Y las estrellas? Pues son para iluminar nuestras noches. Miles y miles de millones de estrellas. Para iluminarnos. Tremendo, ¿no? Ahora, si el pensamiento es energía. Y sabemos por las partículas que puede serlo. Porque ellas reciben la información al mismo tiempo. De hecho, no la reciben al mismo tiempo, sino que la reciben a una velocidad enorme. Que se ha puesto en evidencia científicamente. Pero se ha deducido de ello que es infinita. Cuando sin embargo la teoría del desdoblamiento permite calcular esa velocidad. No es infinita. Pero es muy grande. 30 millones de veces la velocidad de la luz. 857.000 millones de kilómetros por segundo. ¿Os dais cuenta de todo lo que tenéis tiempo de hacer? Si podéis viajar de esta manera. ¿Qué es lo que le dice? Yo estoy en mi caja. ¿Vais decirme a mí qué me está contando? Yo estoy aquí sentado en mi silla. Yo no puedo viajar. Y hay otro científico francés que en 1917, en utilizando las ecuaciones de la relatividad de Einstein, ha demostrado algo muy sorprendente. Y es que cambiando de velocidad con una aceleración fulminante, Y vamos a cambiar de tiempo. Para se moquer de él, on ha appelé ça le paradoxe de los jumeaux de Langevin. Para reírse de él, lo llamaron la paradoja de los gemelos de Langevin. Car el científico es Paul Langevin. Porque este científico se llama Paul Langevin. ¿Os dais cuenta? Él está diciendo algo sorprendente. Tomas a dos gemelos idénticos. Y en un de ellos parte en un cohete a la velocidad de la luz. O prácticamente. Y parta durante un año. Y cuando regresa a la Tierra, son gemelos idénticos. Ha vieillido 10 años. ¿Os dais cuenta de esto? Siempre hacen falta 50 años para que los científicos admitan ideas nuevas. Es decir, hay que esperar a los que se agarran sus ideas sean enterrados. Entonces, sabemos que es muy complicado. O sea, que 50 años después, es decir, en 1971, dos ingleses deciden de comprobar esto. En esos tiempos, ya tenemos los relojes atómicos. Que da una precisión de millones y más de segundos. Entonces, se pone, pues, a uno de estos relojes dentro de un avión. Se pone, pues, a uno de estos relojes dentro de un avión. Se deja otro de estos relojes en la Tierra. Se le hace dar una vuelta alrededor de la Tierra al avión. Y si está relacionado a la aceleración, se le hace girar también en el otro sentido de rotación de la Tierra para ver la aceleración. Y la experiencia es lograda. La diferenciación de tiempos es de 250 millones y más de segundos en un sentido. Y 50 en el otro sentido. Con una precisión de 7 millones y más de segundos. Si viajáis a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, cambáis de tiempo. Pero cuidado, no hay necesidad de eso. Si yo me levanto y camino, he acelerado, pues ya no estoy en vuestro tiempo. Yo revien, regreso, desacelero, y vuelvo a entrar en vuestro tiempo. El montant de vida es diferente del vuestro. No tengo tiempo a que me salgan canas. Pero cambio de tiempo. Ya está admitido esto totalmente. Pero cuando el pobre Langevin contó esto, le trataron de locos, sobre todo en Francia. En Francia no hay muchas cosas que existan. ¿Sabéis que en Francia estamos protegidos? ¿No hay radioactividad? ¿No hay extraterrestres? ¿No hay ovnis? ¿No hay ovnis? Si queréis estar protegidos, venid a Francia. En Francia hay otra cosa. Tenemos un cuerpo, el que veis aquí. Y tenemos otro cuerpo. También es de Einstein esto. En el universo, todo es dual. Somos onda y partícula. Vuestro cuerpo envía informaciones para ir a buscar informaciones. Y regresa para daros las informaciones. Eso se llama un cuerpo energético. Se llama un cuerpo energético. En Francia se han realizado experimentos. Como en otros lugares. Para poner en evidencia este cuerpo energético. Y se han dado cuenta de lo que los militares saben desde hace mucho tiempo. Con un cuerpo energético que quita el cuerpo físico. Que tenemos un cuerpo energético que sale de nuestro cuerpo físico. Que va a buscar la información. Y que regresa a darosla. No es difícil. Incluso espionaje es hecho de esta manera. Entonces se han realizado experimentos tocando una parte del cerebro. El girus, si se llama esta parte del cerebro. Y la persona se ve a sí misma por encima de sí misma. Es decir, que ve su cuerpo. Y ve a 360 grados. El título de un escrito en Francia es que da la ilusión de la decorporación. Entonces, ¿sabéis que la muerte es una decorporación? Venid a morir en Francia. Es una ilusión. Porque allá es una ilusión. Somos eternos. Por ejemplo, aquí ya no soy eterno. Porque todo el mundo sabe que la decorporación existe. Que la decorporación existe. Es nuestro medio de supervivencia. ¿Por qué os hablo de este cuerpo energético? Porque se desplaza a velocidades superluminosas. Entonces, él cambia de tiempo. O sea que cambia de tiempo. Y puede irse un segundo. Justo el tiempo de baile un poco. Solo el tiempo así de bostezar un momentito. Y cuando regresa. Y os da información para sobrevivir. Y lo hace cada segundo de vuestra vida. No necesitas reflexionar para vivir. Pero ¿os dais cuenta de lo que necesita vuestro cuerpo para sobrevivir? No hay tiempo de tomar apuntes. Debe de ser instantáneo. Siempre suelo decir. ¿Ya habéis visto alguna vez a un bebé que sale del vientre de su madre? Y que acude a una formación para saber ahora cómo tomo yo el pecho de la mamá. Y que toma apuntes. Para saber a ver cómo va a tomar el pecho. Jamás. ¿A qué no? Nunca. ¿Y por qué no utilizar el cuerpo energético? No lo hacemos instintivamente. ¿Por qué desde que somos pequeñines no nos enseñan esto? Yo he investigado. Sumerian, egipcian, grec. Sumerios, egipcios, griegos. Y me di cuenta de algo extraordinario. C'est que c'était parfaitement connu. Y es que esto era perfectamente conocido por ellos. Lo que a mí me dio más información. C'est que en el desdoblamiento necesito de 25 pasos de particules. En science on appelle ça des points de passage obligés. Se llaman en ciencia puntos de paso obligatorios. Articules sont obligées de passer là. Las partículas están obligadas de pasar por este lugar. Y si vous faites une visualisation du passage de la partícula. Y si realizáis una visualisation del paso de la partícula. A chacun des 27 points. A cada uno de los 27 puntos. Qu'est-ce que vous obtenez? ¿Qué obtenez? L'alphabet grec. El alfabeto griego. Alors il y a 24 lettres dans l'alphabet grec. Y il y a 24 lettres dans l'alphabet grec. Eh bien, sachant cela, j'ai retrouvé les lettres anciennes. Pues yo he reencontrado las lettres antiguas. Que fait que l'alphabet grec, en fait, 27 lettres. Que hace que, de hecho, l'alphabet grec, en fait, 27 lettres. Donc si l'alphabet grec est basé sur le dédoublement. O sea, que si l'alphabet grec est basé sur le dédoublement. Qui a appris ça? Quien a apprendu ça? Cro-Magnon, en fond de sa cote. Cro-Magnon, en fond de sa caverna. C'est fou. Tremendo. On veut nous faire croire des choses absolument ahurisantes. Nos quieren hacer creer cosas totalmente sorprendentes. Scientifiquement, on sait maintenant que notre génome a du Néandertal. Et moi, quand j'avais sorti ça il y a une quinzaine d'années. Pourquoi? A cause d'un cycle de dédoublement. La humanité change tous les 25 000 ans. Evidemment, on mélange les genomes. Donc je disais, il y a du Néandertal dans Cro-Magnon. Pourquoi? C'est écrit. Par les sumériens. Que on a créé un homme. Que se a créé un homme. Avec six déesses. Con seis diosas. Que on avait d'abord fait avec une seule. Que se avait hecho primero con une seule. Ça n'avait pas réussi. No avait fonctionné. Il n'était pas reproductible. No era reproductible. Il était comme un mulet. Mais il existait. Era comme era. Pero existait. Mais si on prenait six femmes différentes. Mais si tomavais six mujeres différentes. Six déesses. On pouvait changer Cro-Magnon. Se podía intercambiar à Cro-Magnon. Ce n'était pas admis scientifiquement. Ça n'était pas admis scientifiquement. J'ai pris des clacs. J'ai reçu des tortas. Il y a Garnier-Malé qui dit que si vous prenez une poule et un lapin vous allez avoir quelque chose. Il y a deux ans à peu près. Et il y a deux ans à peu près. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Que on avait du génome de Neanderthal. Que tenemos génome de Neanderthal. 8%. 8%. Et qu'on descend tous. Et que tous nous descendons. Toute l'humanité. Tous nous, toute la humanité. De six femmes. De six femmes. Et mieux. Et le meilleur, encore. Six Arabes. En Etiopie. En Etiopie. Noirs. Negras. Aux yeux bleus. De ojois azules. Tous nos ancêtres communs. Tous nos antepasados en communs. Árabes, noirs, aux yeux bleus. Árabes, negros, de ojois azules. Et pourquoi celui qui m'avait dit que je faisais les mélanges avec les poules et les lapins ? Et pourquoi aquel qui me dit que je me disait que je me zlava gallinas et conejos ? Ne dis pas que je racontais des bêtises. Ne disait que je contais tonteries. Évidemment, on a du mal à s'imaginer. L'homme de Cro-Bagnon faut de sa grotte. Claro, nos cuesta imaginar, ¿no ? Al hombre de Cro-Bagnon, allá, al fondo de su caverna. En train de triturer la génétique. Triturando la génétique. D'un côté, il y a le barbecue. L'autre côté, il y a la femme qui tient par les cheveux. Tiene la barbacua por un lado. Le sujeta la mujer del pelo por l'autre lado. Il y a un silex. Et puis il y a un silex. Pour modifier le cerveau de l'homme. Pour modifier le cerveau de l'homme. Oh, ça, c'est dur, ah. Que compliqué. C'est dur, dur. Difícil, difficile. Et quand on reste dans ces a priori. Et quand on reste dans ces a priori. On ne peut pas évoluer. Non, il y a une chose très simple à connaître scientifiquement. Vous ne vivez pas de vos pensées. Vous vivez de l'écho de vos pensées. Qui sème le vent. Qui siembra vientos. Cosecha tempestades. Alors, il y a un théorème d'une théorie. Un théorème qui surprend les scientifiques. Un théorème qui surprend les scientifiques. Si j'ai, en fait, la possibilité d'avoir des réponses à des questions que je n'ai pas le temps de me poser. Si j'ai la possibilité de tenir respuestas à des questions que je n'ai pas le temps de me poser. Ça veut bien dire qu'il y a deux temps différents. Significa claramente que hay deux temps différents. La science le prouve. La science le prouve. Il faut bien que j'utilise ça. Yo debo, pues, d'utilizarlo. Je suis la science. Yo soy la science. Je ne suis pas au service de la science. No estoy au service de la science. Si j'arrive à avoir des réponses à des questions sans avoir le temps. Si j'arrive à avoir des réponses à des questions sans avoir le temps, je peux aller chercher. Ça s'appelle la prémonition. Ça se appelle la prémonition. L'instinct. L'anticipation. La anticipation. L'impression du déjà vu. La impression du déjà vécu. Du déjà vécu. Déjà entendu. Del déjà oído. Voir le futur avant de le vivre. Ver le futur avant de le vivre. Alors là, on rentre dans des trucs hallucinants. Ahí entramos ya en cosas hallucinantes. Ah, scientifiquement, c'est difficile de parler de tout ça. Cientifiquement, c'est difficile de parler de tout ça. Vous me rendez compte. Ya veis. Il parle d'intuition. Habla d'intuition. Mais qu'est-ce que fait votre corps ? Pero que fait votre corps ? Il faut bien qu'il ait des réponses à des questions instantanément. Deve de tenir respuestas à des questions instantanément. Vous n'avez pas le temps. Non tenez de temps. Votre corps a le temps. Pues votre corps a le temps. De vous trouver des solutions. De encontrar des solutions. Dans un temps qui n'est pas fait pour vous. En un temps que n'est pas fait pour vous. C'est une simplicité. Je vais dire évangélico. Il va a dire une sencillez évangélica. Mais si je contrôle mes pensées. Mais si je contrôle mes pensées. Les pensées qui me viendront en écho. Les pensées qui me arrivent en écho. Son exactement comme mes pensées premières. Son exactement comme mes pensées premières. Alors, est-ce que je ne dois pas contrôler mes pensées tout le temps ? Non, je ne dois pas contrôler mes pensées tout le temps ? On sait bien que c'est impossible. Mais nous savons parfaitement que c'est impossible. Puisque vous n'avez même pas le temps de vous souvenir de vos questions dans l'état inconscient. Puesto que ni siquiera tenéis tiempo de acordaros de vos questions en los tiempos inconscientes. La imaginerie médical montre qu'on reçoit les informations avant d'en avoir conscience. La imaginerie médica muestra que recrime les informations avant d'en avoir conscience. Vous êtes capables de vous poser des questions. O sea, que sois capaces de haceros preguntas. De avoir des réponses. Tener respuestas. Que vous donnent l'impression que c'est vous qui avez fabriqué la réponse. Que os donnent la sensation que sois vosotros que habréis fabricado la respuesta. Parce que vous n'avez pas de mémoire de la question. Parce que vous n'avez pas de mémoire de la question. Alors vous vous dites, c'est mon cerveau qui fabrique. Entonces vous dites à vous-même, c'est mon cerveau qui fabrique mes pensants. Maintenant c'est faux, puisque le corps survit même si il n'y a pas de cerveau. Aujourd'hui, nous savons que c'est faux, parce que le corps sobrevive même si il n'y a pas de cerveau. Quelqu'un de cerveau peut survivre. Un de cerveau peut survivre. Ah, comment il fait ? C'est bien la preuve que le cerveau n'en a pas besoin. C'est la preuve que le cerveau n'en a pas besoin d'un cœur. Sin embargo, nous avons besoin d'un cœur. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Donc vous voyez que il faut, dans la science actuelle, chercher à quoi ça sert pour l'homme. Si ça sert à rien. Si il n'y a pas de technologie qui ne sert à rien. Il y a beaucoup de technologie qui n'y a pas de côté. Il faut trouver ce que nous avons besoin pour vivre le mieux possible. Il faut savoir que tous nos pensants fabriquent notre potentiel. Si vous voulez changer la humanité, changez vos pensants. Changez vos pensants. Tout bien. Sencille. Alors on voit bien que nos pensants sont très bonnes. Vemons parfaitement que nos pensants sont stupendants, non ? Concentre-toi avec joie. Que nous matons avec joie les uns à l'autre. Il y a quelque chose à rénover. Il y a quelque chose à rénover. Mais il ne faut pas le faire avec des dogmes. Mais il ne faut pas le faire avec des dogmes. Il faut les faire avec une logique. Il faut les faire avec une logique. Comprendre la logique de la vie. Entendre la logique de la vie. Alors c'est pour ça que j'ai pris mon bâton de pèlerin avec ma femme. C'est pour ça que je, j'ai pris mon bâton de pèlerin avec ma femme. Parce que le plus important ce n'est pas de faire connaître la science. Parce que le plus important ce n'est pas de faire connaître la science. C'est de dire aux gens, vous êtes la science. Vous pouvez faire marcher ça quand vous voulez. Vous pouvez faire marcher ça quand vous voulez. Vous pouvez faire marcher ça quand vous voulez. Et c'est parce que vous aurez, par vous-même, la preuve que tout ça existe. Alors là que vous commencez à changer. C'est là que vous commencez à changer. Mais si on vous oblige. Mais si on vous oblige. A faire, à croire des choses sans pouvoir les expliquer. A creer en choses sans pouvoir les expliquer. Sous forme dogmatique, de postulat. De manière dogmatique ou con postulados. On n'en veut plus. Ya non queremos de ça. Surtout les jeunes. Sobre tout les jeunes. Il faut une logique. Et là aussi vous retrouvez ça dans la Grèce Antique. Et attention, la logique, c'est même dangereux. Cuidado, la logique, c'est même dangereux. En effet, une logique. En effet, c'est une logique. Et nefiez-vous. La logique peut être terriblement dangereuse. La logique peut être très dangereuse. Parce qu'elle ne peut être qu'apparence. Ils avaient inventé les sophismes. Pour montrer que la logique, attention. Alors il y a tout plein. Vous en connaissez certainement de sophismes. Hay muchos. Probablemente conocéis algunos. Le plus célèbre que je cite souvent. El más conocido que suelo citar. C'est très connu. Un cheval bon marché, c'est rare. Un caballo barato, c'est rare. Tout le monde le sait. Surtout quand on allait à cheval. Sobre tout en los tiempos que se lleva a caballo. Tout ce qui est rare et cher. Tout aquello que est rare, c'est caro. C'est parfaitement logique. C'est parfaitement logique. Donc un cheval bon marché. Un caballo barato. C'est cher. C'est caro. Ah, là c'est pas logique. Ça fait rien. On va mettre un dogma. Da igual, on va mettre un dogma. Et c'est comme ça. Comme vous faites croire des choses fausses. Et c'est de cette manière que vous faites creer en choses fausses. Alors vous me fiez. Donc il faut utiliser la science. Il faut utiliser la science. En sachant que nous, nous sommes la science. Et si il y a quelque chose que je ne comprends pas et qu'on ne peut pas me expliquer. Et si il y a quelque chose que je ne comprends pas et qu'on ne peut pas m'expliquer. S'il faut rechace. Il faut rechazarlo. Si quelqu'un ne comprends pas et qu'on est incapable d'expliquer, parce que vous ne comprends pas. Si alguien no entiende que sois incapaces de explicarlo, porque vosotros mismos no lo entendéis, tenéis que cambiar las cosas. Si no tenéis la lógica, hay que cambiar la vida. O buscar la lógica. Y ve el ilogismo que hay en nuestras vidas. La prueba de ello. Ni siquiera sabemos ya por qué estamos en la Tierra. Evidentemente, la conclusión que aporta la teoría del desdoblamiento es que es más importante controlar los otros tiempos que el tiempo de vida. Porque la conclusión es que estamos también en otro tiempo. Y que ese tiempo es el más importante. Porque es ahí donde tenemos fuente de eternidad. Cuando nosotros aquí no lo tenemos en la Tierra. ¿Hay algún inmortal, si no, entre nosotros? Hay alguien que lea la mano. Hay uno que levanta la mano, sí. ¿Y por qué? Ves que todo esto, mientras no tengáis la lógica. Y se inventan modos de empleo. Y ahí se deja la física de lado. Ah, no. 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 Claro que no. Debe de haber, sencillamente, en vosotros, la lógica. Yo sé que es lógico, tengo sed. Principio vital. Ahora, si quiero tomarme un chupito, un licorcito, pues puedo. Pero está el principio vital detrás. Si estoy en pleno desierto y solo tengo alcohol, pues viviré. Pero sé perfectamente que no es el alcohol lo que me hace vivir. Hace falta, pues, admitir las cosas justas, exactas, que no haya postulado. Y lógico. Y es eso lo que aporta al desdoblamiento del tiempo. Es lógico, alors, la, extraordinaria. Una lógica extraordinaria. A mi nivel científico. Incluso a nivel científico. Lo que hace que, como esto tira al traste muchos postulados. Hay que esperar que aquellos que se enganzan a los postulados desaparezcan. No, hoy en día va mucho más rápido. Ahora, eso va mucho más rápido. Los jóvenes no esperan a que los mayores se mueran. Para cambiar de idea. Y eso, es justamente la intuición que se ha desarrollado actualmente en la humanidad. Reflexionad, pues, el desdoblamiento del tiempo es la intuición. Y como vivimos la fin de un ciclo de desdoblamiento del tiempo. Que los ancianos llamaban fin del tiempo. No es un final del mundo. Es tan solo que tenéis acceso a todas las informaciones. Nos extrañamos del potencial fantástico de nuestros hijos. Se habla incluso de hiperactividad. Es sencillamente porque recibimos un potencial fantástico. Que no teníamos la posibilidad de recibir anteriormente. Observad los progresos de la ciencia en pocos años. Y todos esos viejos que no se sabe qué hacer. Y todos esos personas mayores que ya no se sabe qué hacer con ellos. Nos han dicho que es la medicina que nos ha permitido viejar. Nos han dicho que es la medicina que permite que el hombre viva más años, ¿no? Y si c'était el tiempo que no era el mismo. Pero, ¿y si fuera porque el tiempo no es el mismo? Ah, eso no se puede poner la pregunta. Ah, ahí no se ha hecho nadie la pregunta. Si en fait, c'était simplemente una pequeña historia de tiempo. Si fuera tan solo una pequeña historia de tiempo. Y veis lo que podríamos decir como primera conclusión. C'est el hecho de conocer esta diferenciación de tiempos. Permitiría vivir de manera diferente. En escuchando a otro que es otro yo mismo. Pero que va mucho más rápido que nosotros. Para darnos los resultados de las operaciones que nosotros escribimos. Y yo revien a lo que he dicho al inicio. Con el señor Poincaré. Que era un científico muy importante. Y que intentó desarrollar esta diferenciación del tiempo. Con un aspecto más topológico que por ecuación. Reencontramos hoy en día la topología de Poincaré. Y Einstein se inspiró completamente de Poincaré. Plus la intuición que él había en su entourage. Además de la intuición que él también tenía de su entorno. Y esto dio algo fantástico. No hablo de las aplicaciones de su teoría. Porque no lo hubo para la humanidad. Lo que aprendimos fue cómo matarnos más todavía. De qué manera. Envoyé de bombas atómicas sobre los japoneses. Incluso se envió la bomba atómica sobre los japoneses. Para ver qué causaba. Claro que podemos hacer cosas extraordinarias con la ciencia. Pero hay que volver a dar a la ciencia. Es para el hombre. Nos da igual las ecuaciones. Lo que cuenta para mí es qué hago yo con esto en mi vida. ¿Puedo tener soluciones a mis problemas? ¿Y qué hemos visto? Pues hemos empezado a hacer formaciones. Para decirles a las personas. ¿Puedes encontrar el equilibrio en vosotros mismos? En vosotros mismos. Controlar vuestros pensamientos. Evidentemente hay algunas cositas que saber. Pero para que la persona admita esto. Hay que enseñarle a inculcarle la lógica. A partir del momento en que tenéis la lógica detrás. ¿Vos aceptáis n'importe qué? ¿Aceptáis lo que sea? ¿Veis cómo somos capaces de aceptar supositorios? Es ilógico, ¿no? Entonces hay que encontrar la lógica para permitirles hacer cosas que aparentemente serían ilógicas. Pero de hecho la ciencia es solo la lógica. ¿Qué es la investigación científica? Controlada por otros científicos. Sí, es exacto. ¿Y luego qué hacemos con eso? ¿De qué manera vamos a ganar dinero? La investigación científica. ¿Y el hombre? ¿Qué va a hacer con esto? ¿Para qué le sirve al hombre el desdoblamiento del tiempo? ¿Para qué sirve? Pues hay que utilizarlo. Y saberlo utilizar. Y no hace falta ningún modo de empleo. Hay necesidad de desarrollar la intuición. Y ver, toda la investigación científica es toda consecuencia de la intuición. Todas las descubrimientos son intuitivos. Luego tienes conocimientos matemáticos y físicos. Lo cual permite explicar a los científicos cómo funciona todo y demás. Pronto vamos a poner en la página web. Y en español, yo creo. En español, en francés. Y en inglés también. Una versión simplificada de las publicaciones científicas. Para que podáis ver por vosotros mismos que no es demasiado complicado. Y con alguien que haya estudiado a nivel de COU o un poquito menos. Un COU científico lo puede entender. Un COU científico. Bueno, comprendra. Sencillo. Puede entender lo que está publicado de manera sencilla. ¿Y para qué sirve entender las matemáticas o la física si no cambiamos nada en nuestra vida? ¿Veis que cuando vemos a personas que están metidas en problemas que no tienen fin? Y que les damos los medios de salirse de sus problemas. En un nada de tiempo. Pero de hecho con mucho tiempo. Puesto que utilizamos un tiempo que no existe para nosotros. ¿Ceo? Nada más. En realidad tenemos un acelerador a su disposición. De hecho tenemos un acelerador a nuestra disposición. No sé cómo funciona. Y no sabemos cómo funciona. Y siempre tenemos el pie sobre el freno. Y nuestro cuerpo no entiende. O sea que a veces nos da una campanada de alarma. Una relación con los personas que son intercambios de informaciones. Hablando científicamente podríamos hablar de intrincación. ¿Adivinamos pensamientos? ¿Cómo funciona eso? Es interesante saberlo. ¿Y cómo se trata de un principio vital? No hay necesidad de los científicos. ¿Vale? Es suficiente para dormir. Mira, basta por ejemplo con dormir. ¿Aprendemos más cosas estando dormidos que despiertos? Probadillo. ¿Vos en eres la prueba? Tú eres la probadilla. ¿Eso sería bien así que todo el mundo dorme, evidentemente? Lo bueno sería que todo el mundo durmiera, claro. ¿Cómo se trata de dormir yo también? ¿Ah, si yo también podría dormir? Y justamente, eso sería una buena conclusión para esta conferencia. Es que no hemos entendido qué es el sueño. No hemos entendido. No sabemos que hay un principio vital escondido. Y hay un científico muy antiguo. Muy, muy, muy mayor. Siete siglos y medio antes de Jesucristo. ¿Quién nos habló de esto? Un científico que todos vosotros conocéis. ¿Por qué os comió mucho el coco en los años de escuela? Por un teorema. Debido a su teorema. Trés célebre. Muy conocido. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Ah, ça embêté tout le monde, ça. Esto nos comió el coco a todos, eh. Este matematicien. Este matemático. Dice ça, sete siglos y medio antes de Jesucristo. Decía estos siete siglos y medio antes de Jesucristo. Atención a vos, nuit. Pues, se te ha pas dicho como ça. Decía, cuidado con vuestras noches. Bueno, dicho de otra manera. Faut contrôler ça. Hay que controlar eso. Ne paser pas une journée sans contrôler. Que no pase un día sin chequearlo, sin contrôlarlo. Sans aucun dogma. Sin ningún dogma. Sans aucun postulat. Sin ningún postulat. Político, religioso. Ni político, ni religioso, nada. Scientifiquement. Científicamente. Controler un principio vital. Controlar un principio vital. ¿Por qué necesito yo esto? Un principio vital. Es un principio vital. Je n'ai pas besoin de savoir que l'eau c'est H2O. No necesito saber que el agua es un H2O. ¿Qué más me da? Yo bebo. C'est tout. Y ya está. Je respiro. Respiro. Je n'ai pas besoin de savoir que c'est de l'oxigène que je respiro. No necesito saber que respiro oxígeno. Respiro. C'est tout. Ya está. Mais si vous réfléchissez trop. Pero si vous réfléchissez trop. A si le vital ne marche plus. El principio vital ya no funciona. Vous avez, ça se répète la bonne conclusion. C'est Portos, le militaire de Alexandre Dumas, les trois mosqueteres. Los tres mosqueteros, Portos, de Alejandro Dumas. Un tío majo. Un militaire simpático. Un militar simpático. Il allume une bomba dans un subterráneo. Il allume la mecha. Enciende la mecha. Puis il s'enfuit. Il y sale. Il y sale corriendo pour ne pas explotar la bomba. Et tout d'un coup il se pose une question. Mais il se pose une question. Les militaires se posent des questions. Les militaires se posent des questions. Vous ne croyez peut-être pas. Igual non vous le croyez. Vous avez un père militaire. J'ai travaillé pour les militaires. J'ai travaillé pour les militaires. Ce n'est pas du tout pejoratif ce que je dis. Non c'est pejoratif ce que je dis. Et réfléchis. Et réfléchis. Comment je fais pour courir. Comment me les arreglo pour courir. Il n'y a pas la réponse. Et il n'y a pas la réponse. Comment je fais ? A ver, comment je fais ? Il ne peut plus. Puis il ne peut plus. Il s'arrête. Il explote. Il explote. C'est l'humanité actuelle. Esta est l'humanité actuelle. Comment je fais pour vivre ? Comment je fais ? Comment je fais ? Je meurs. Me muero. C'est tout. Nada plus. Alors il y a des choses à apprendre. Que les bébés connaissent. Que les bébés connaissent. Et on apprend bébé à ne plus connaître ce qu'ils savent. Et enseignons à les bébés à ne pas connaître ce qu'ils savent. Alors ça aussi c'est intéressant. Eso aussi c'est intéressant. Allez au devant de la découverte. Ir más allà de la découverte. Ce n'est pas difficile. Non c'est difficile. Il n'y a pas de postulat. Il n'y a pas de postulat. Aucun dogme. Il n'y a rien de la logique. S'il n'y a rien... L'angile. C'est un principe vital. On a pas besoin de réfléchir. On n'a pas besoin de réfléchir. Mais il faut que vous admettiez ce principe vital. Mais il faut que vous admetiez ce principe vital. Vous admetiez tout ce qu'il faut de l'eau pour vivre. Toutz vous admetiez tout ce qu'il faut de l'eau pour vivre. Vous admetiez tout ce qu'il faut respirer. Donc Dieu vous dit que nous allons respirer. Mettez-vous au fond de l'eau. Mettez-vous bajo l'eau. Vous verrez bien que vous êtes obligés de respirer. ¿Vais a ver que vais a necesitar respirar? Nos han enseñado a respirar mejor, a beber mejor, con vasos. Pero el principio vital en sí, hay que decirse que hay algo científico a la base de ello. Que es el desdoblamiento del tiempo. Y eso es lo importante. Yo vivo el eco de los pensamientos que son creadores. Estoy en un tiempo. Mis pensamientos fabrican respuestas en otro tiempo. No es difícil de entender. A nivel de partículas se sabe. Las partículas tienen memoria cuando no han hecho lo que tenían que hacer para tener la memoria. Pero ve que podemos ir. Y esta es una buena conclusión. Si yo estoy en una realidad. Que fabrica otra realidad. Por sus pensamientos en otro tiempo. Entonces yo debo admitir. Según esa misma ley. Que yo estoy en un tiempo. Que tiene tiempo. De hacer cosas que los otros no tienen en su tiempo. Y que esos otros. Y que esos otros. Y que esos otros. Su forma de pensamiento. Basta con que a mí me manden una energía en forma de pensamiento. Para que eso a mí me haga vivir en mi tiempo. O sin saber. En donde sin saberlo. Yo chercho de respuestas a las preguntas. Busco respuestas a preguntas. Que otro se ha hecho. Y mientras yo realizo esto. Mis pensamientos hacen vivir a otra realidad. Llama de esto pasado, presente, futuro. Como queramos. Porque lo que ocurre antes de él es pasado. Un pasado que ocurre al mismo tiempo que mi tiempo presente. Ah, bueno. Sí, va. Y mi presente. Es el pasado de otra realidad. Que es en el mismo tiempo. Que ocurre al mismo tiempo. Entonces finalmente, como decía un gran científico francés. O sea que después de todo, como decía un gran científico francés. Que no era que poeta. Que era solo poeta. Que se llamaba Paul Eluard. Se llamaba Paul Eluard. El pasado es la memoria del futuro. El pasado es la memoria del futuro. Y quien fabrica el futuro. El tiempo presente. O sea que al final de todo el presente no existe. Pues que él no vive que de la memoria del futuro que él ha fabricado. ¿Vos habéis entendido? Ahí es difícil. Eso ya es difícil. Entonces cuando tenéis una teoría científica. Que os prueba esto. Que permite de calcular por la primera vez la vitesse de la lumière. Que permite por primera vez calcular la velocidad de la luz. Y demostrar que no se trata de una velocidad. ¿Por qué no es una velocidad? Porque es una paradoja de Einstein. La luz tiene una velocidad constante. Que sea cual sea la velocidad del observador. Que sea cual sea la velocidad del observador. Que sea cual sea la velocidad de la fuente. Muy bien que sea cual sea una velocidad. ¿Veis pues que no es una velocidad? ¿Vos voléis doble una voiture? ¿Queréis pasar a un coche? ¿Vos voléis a la misma velocidad que vosotros? Y va siempre a la misma velocidad que vosotros. ¿Vos la rattrapáis jamén? Nunca llegáis a cogerla. ¿Vos vais más allá de una velocidad? De alguien que viene hacia vosotros. Y llega a la misma velocidad que si vosotros no os movierais. ¿Veis que esto es una velocidad muy curiosa? Pues la teoría del desdoblamiento os muestra algo muy sencillo. Hace falta que todo el mundo reciba la información al mismo tiempo. Para que todo el mundo viva los mismos instantes comunes. Y esa es la intricación de las partículas. Y hay que recibir las mismas informaciones al mismo tiempo. Hacéis de ello lo que queráis. Pero por lo menos recibís la información. ¿Una teoría científica que permite explicar una paradoja potente? Eso será en Internet. Porque nadie va a buscar las publicaciones científicas. Lo pondremos en Internet porque nadie va a ver las publicaciones científicas. Y decir, es normal para obtener el acuerdo de los científicos. ¿Vosotros os ponéis a hablar delante de científicos? ¿Algunos son arbitraje para ti? Y te dicen, yo esto no lo entiendo. ¿Pasas una hora explicándoselo? O cinco minutos. Y cuando los árbitros, por fin ya son tres normalmente, han entendido. ¿Aceptan publicarte? Pero hay que hacer un resumen. Porque no hay tiempo de publicarlo completo. Y los complementos de información que has dado en el momento del Congreso, pues ya no los tienes. O sea, que leer las publicaciones científicas. No es eso lo que os va a permitir vivir. Sin embargo, que nadie pueda decir, atención, no es científico. Que nadie pueda decir, ojo, que no es científico. Esta es la razón por la cual lo voy a poner en Internet, en los tres idiomas, para quien sea. Científico o no científico. Que sea científico o no científico. Puede ir a leerlo. Y ver la lógica que hay detrás. Y la conclusión es que si utilizáis esta lógica, ya no tendréis problemas. Ya no tendréis problemas. Tendréis tan solo soluciones. Y finalmente, vos moriréis guéridos. Y después de todo, moriréis curados. Y es esa es la vida. Y nadie lo sabe. Porque no controlamos el sueño. Cuando sin embargo estamos en la Tierra para irnos a dormir. Y esto ya nos enseña. El trabajo es la salud. No hacer nada es conservarla. Y la mejor manera de no hacer nada es de ir a acostarse. Sabiendo que hay un principio vital que podemos controlar. ¿Cómo controlar este principio vital? No es difícil. Está a mano de todo el mundo, puesto que se trata de un principio vital. Y que lo utilicéis sin saberlo. Y que lo utilicéis sin saberlo. Pero lo utilicéis mal. Si alguien sabe cómo funciona la respiración. Por ejemplo, si alguien sabe cómo funciona la respiración. ¿Por qué hay personas asmáticas? Ah, va a decir, ah, pero hay la polución. Vais a decir la polución y todo esto. ¿No habría otros medios? Conocer un principio vital permite justamente salir de todos los problemas que nuestra vida nos causa ilogismos enormes que nos llevan a unos desórdenes tremendos. Cuando tenéis la causa ya no hay ninguna razón de tener el efecto. Y eso es exactamente lo que hay que mostrar a los demás. Y sin ningún proselitismo. Nunca forzar al otro a aceptar lo que yo sé. Esto es difícil, ¿eh? ¿Queréis saber lo que es el proselitismo? Y terminaré con esto. No, vos vais a ir a cenar con familia o amigos. Y os van a preguntar qué has oído en la conferencia. Y vais a intentar, venga, decirlo todo. Pero era una pregunta pura educación. Lo de la persona. Y yo os aconsejo pues una cosa. Cuando os vayan a decir, oye, ¿qué has oído en la conferencia? ¿Qué has hecho? Le preguntáis vosotros a la persona, ¿y tú qué has hecho? Y os vais a llevar una gran sorpresa. La persona os va a contar todo lo que ella ha hecho. Y no os volverá a hacer por segunda vez la misma pregunta. De que tú, ¿qué has hecho hoy? Porque ya ha escapado una vez a la respuesta. Y no es tonta como para hacerte la pregunta por segunda vez. Intentad hacer esto, ya veréis. Vos veréis, hay gente que viene a la formación que me dice. Las personas que vienen a la formación me dicen. Es increíble esto. Pero es que me pone furiosa lo que ha ocurrido. Y pues ya está, ¿no? Lidio, sí, la colera. La tontería, la ira. Y vos casas los pies a los gente a hablar de cosas que les interesan. Comen ese coco a las personas hablándoles de cosas que no les interesan. Escuchad y ya sabréis lo que hay que decir. Faites la experiencia todo a la hora, vos veréis. Haced este experimento luego si queréis, ya veréis. Es increíble. Siempre queremos forzar a los demás a escucharnos lo que nosotros sabemos. Es mejor escuchar al otro. Que va peut-être vos aprender algo a ti. Que igual te va a enseñar algo a ti. Y evolucionarás con él. Y eso ya lo he enseñado. Os deseo todo lo mejor a todos. Y no preocuparos. Hay un principio vital. Utilizadlo. Y ya está. Yo si me desplazo un poco por el mundo. Yo si me desplazo un poco por el mundo. Es justamente para mostrar esta lógica. Quien no necesita ser científica. Quien no necesita ser científica. Pero ya no tengo tiempo de esperar 50 años. Porque la evolución de la humanidad a la hora actual es muy rápida. Y esto también lo puedo explicar científicamente. ¿Por qué hay progresos en todos los ámbitos? Es una aceleración. Es debido a una aceleración del tiempo. Y a la fin del ciclo de desdoblamiento de los tiempos. O sea que tenéis acceso al pasado y al futuro como nunca antes ha habido acceso. Es por eso que la humanidad actualmente va muy rápida. Pero se puede hacer daño también. Hay que intentar entender que podemos estar bien. No estamos obligados a padecer. Podemos modificar el futuro. Científicamente. Sin ningún dogma. Esto es importante. Y es esto justamente lo que hay que aprender. Y sobre todo que luego podéis enseñarlo a vuestros hijos. Quienes conocen todo cuando son pequeñitos. Porque ellos tienen el instinto. Y les modificamos su instinto. Hacedlo. Ir adelante. Ya veréis. Sabiendo que funciona en tiempos diferentes. Veréis que vais a llegar a conclusiones increíbles. Cuento con vosotros. ¿Por qué haréis bola de nieve? Sin nunca hablar. Sin nunca hablar. Es decir, esperar primero a que os hagan la pregunta. Y haciendo que os vuelvan a repetir por segunda vez la pregunta. Para estar seguros de que os hacen la pregunta debidamente. Que no es simple educación. Y ya veréis. Es increíble. Y cuando las personas vean la estabilidad que tenéis. Que los problemas desaparecen. Ahí vendrán a haceros verdaderamente la pregunta. ¿Cómo te las arreglas? Y podréis ayudar a los demás. Pero debéis de esperar a que vengan a pediros una ayuda. Es ahí la gran dificultad que tenemos. Nunca ir por delante de las personas. Esperad que vengan a vosotros. Esto toma tiempo. Pero da igual. Es mucho más eficiente. Yo cuento pues con vosotros. Y es la razón por la que yo me desplazo un poco a todos. Esta es la razón por la que yo me desplazo. Con alguien que traduce muy bien. Con una traductora también. En español. Buena dice él. Porque si él no estaba ahí, obviamente. Yo no hablo de español. Como él no habla español, pues hago yo de intermediario. Con mucho gusto además. Una vez tenía una traducción simultánea con el griego. Una persona ya. Y hace una pregunta. Normalmente es una pregunta que nadie levanta las manos. Puede haber 500 personas. Persona no dice sí a esta pregunta. Nadie responde nunca así a esta pregunta. Aunque haya 500 personas. Yo le pongo la pregunta que por habitual. Hace la pregunta que tiene por costumbre. Y se levantan 50 manos. Y pregunta pues. ¿Qué es que ha sido traduido? Ahí va. ¿Qué se ha traducido ahí? ¿Qué han traducido? Y me dice la traducción. Me cuentan la traducción. ¿Vos habéis traducido de cosas como eso? Digo, y el resto has traducido igual. Dehors, les traductores. Venga, vamos a cambiar la traductora, el traductor. Y tengo un amigo griego en asistencia. Y tenía un amigo griego en asistencia. Y tenía un amigo griego en asistencia. Y tenía un amigo griego en asistencia. Y tuve que rehacer la conferencia. Justo con un griego que conocía el francés. Y su trabajo sin ser traductora. Porque la traducción simultánea, con estas cosas, no funciona. Porque la traducción simultánea con estas cosas no funciona. Es por eso que yo le agradezco a Caroline, justamente, de me permitir de poder tocar aquí a los países de idioma español, que es el mío. Gracias a todos por haber venido. Gracias. Y cuento con vosotros. Gracias. Gracias.